Música Hola a todos y bienvenidos a mi canal Corazón Turco El día de hoy les voy a estar haciendo un pan muy tradicional en Turquía que se llama Viberli Ekmek Y bueno es un pan que en su corteza tiene bastantes especias y chile De igual manera les dejaré la receta en la cajita de descripción Entonces bueno quédense a ver este video Para los ingredientes de este pan necesitamos harina, huevos, leche, mantequilla, levadura en polvo, azúcar y sal Estos son solo los ingredientes de la masa Para la corteza vamos a necesitar otros ingredientes que serán los que le darán el sabor Vamos a empezar a preparar como un estilo base para este pan Que será prácticamente como un engrudo Y para esto necesitaremos agua, leche y harina En una sartén ponemos a entibiar la leche junto con el agua y la harina Ya que está tibiecito todo empezamos a revolver Puedes hacerlo con un tenedor La cosa es que no te queden muchos grumos Tienes que revolver porque tiene que quedar exactamente como un engrudo Y así más o menos debe de quedar Ya en un tazón grande se van a ir echando los demás ingredientes Hay huevos, harina, mantequilla, leche y la levadura Aparte de la masa que anteriormente habíamos preparado Primeramente se mezcla la leche junto con el azúcar y la levadura Se va mezclando todo muy bien para que todo se integre y no queden grumos Y la levadura comience a activarse Después a la levadura se le agrega la mitad de la parte de la harina Y también se le van a ir agregando los huevos Y se vuelve a mezclar Después se le agrega la masa base que teníamos como el engrudo Y después se le va a ir agregando la mantequilla La mantequilla debe de estar a temperatura ambiente Después con las manos se va revolviendo todo hasta que se integre perfectamente Después en una superficie plana y limpia se enharina Para pasar toda esta masa que tenemos compacta Y ahora sí empezarla a trabajar Se amasa bastante para que tenga la consistencia adecuada Se tiene que ir amasando uniformemente Ya cuando veamos que está elástica Ahora sí ya está lista Ya que tiene la consistencia suavecita y elástica Se hace una bola Y después se va a pasar al mismo bowl Donde estábamos integrando todos los ingredientes Nada más que lo vamos a enharinar previamente Para poder dejarlo cubrir y que crezca Para esto se tapa con plástico stretch Para esto se tapa con plástico stretch Para la corteza necesitaremos 3 cebollas medianas 1 puñito de chile en polvo Martajado puede ser también 1 medio vaso de aceite 2 cucharadas soperas de pasta de tomate O bueno aquí en Turquía se usa una salsa de tomate Así le llaman ellos O bien de chiles Y ajonjoli tostado Primeramente cortaremos las cebollas en cubos muy muy pequeñitos Ya teniendo las cebollas picadas Es momento de echarle los demás ingredientes Vamos a ir comenzando con el ajonjoli Después vamos a pasar con la pasta de tomate Tiene que ser una pasta Porque si es muy líquido Se va a desbordar por todo el pan Así es que tiene que ser pasta de tomate Después vamos a pasar al aceite Y ya por último le vamos a agregar el chile en polvo El chile en polvo es a su gusto A nosotros si nos gusta muy picante Le da muy buen sabor Es por eso que le echamos más Lo revolvemos todo perfectamente Tiene que quedar bien integrado Así se tiene que ver Ya que está todo listo Ahora si lo reservamos Ya que nuestra masa haya duplicado su volumen Es momento de volverla a amasar Y quitarle todo el aire que tiene por dentro Entonces volveremos a enharinar una superficie Y es aquí donde le volveremos a dar forma En esta ocasión le daremos una forma alargada Para poder cortar en piezas Ahora si Con un cuchillo o una espátula Cortaremos más o menos Cada 5 centímetros Para hacer nuestras porciones Ya que tienen que ser bolitas muy pequeñitas A nuestras porciones Las vamos a amasar en forma boleada De manera que nos queden perfectamente Unas bolitas pequeñitas Pero miren que bonitas se ven Ahorita ya es momento de encender el horno Para que empiece a calentar Mientras tanto pondremos nuestras bolitas En una charola con papel encerado Pero esperen Antes de meter en el horno Hay que untarnos los dedos con un poco de aceite Para ir haciendo un pequeño surco En la corteza Es porque va a ir el relleno Recuerden que lo hicimos previamente Ya que todas las bolitas están aplanadas Es momento de ponerles el relleno La verdad este pan es delicioso Se lo recomiendo mucho Al menos deben intentarlo una vez en sus casas Les prometo que lo volverán a hacer Miren así es como tiene que quedar Ahora si es momento de llevarlo al horno Ya después que salieron del horno Así es como se ven La verdad aparte del crecimiento Que tenían con la masa Al duplicarse el volumen Crecieron un tanto más dentro del horno Así es que pueden dejar bastante espacio Entre uno y otro Porque van a crecer ¿A poco no se ve delicioso? Aparte está muy suavecito Y no quiero decirles el sabor Por favor inténtenlo Está muy rico Este pan en definitiva Es uno de los más vendidos en Turquía Así es que si quieren darle A alguno de sus huéspedes Amigos o familiares Alguna sorpresa Y alguna receta innovadora Este pan les va a encantar Espero les haya gustado mucho este video Por favor no olviden darle like Suscribirse y compartir Y seguirme en todas mis redes sociales Déjenme en sus comentarios Que video les gustaría que hiciera Muchísimas gracias Un beso Bye